Bueno, estamos con Emanuel Herrera. Bueno, Ema, aprovechando el domingo para probar. Sí, para sacarnos un poco las dudas de la carrera pasada que renegamos mucho. Y bueno, ahora vinimos a probar y a ver con el invitado que lo tengo. Y vamos a ver qué hacemos este fin de que viene. ¿En qué se estuvo trabajando y si se vio la mejora justamente? Y se trabajó en el tema del chasis, el tema de corriente que fallaba, sacándole detalles. Como es un auto nuevo, un motor nuevo. Contame quién es tu invitado. Mi invitado ahora es Olivera. Hace mucho no corre, dice, pero bueno, vamos a subirlo. Bueno, contame qué tal esa posibilidad de volver a la tierra. Primero que todo, déjame agradecerle a Harry por la invitación. Bien, me sentí cómodo. Hacía 12 años que no estaba en la tierra. Pero bien, che, no la dudé en ningún momento. Obvio que pueden ser más finitas, pero vuelta tras vuelta le vamos a agarrar más la mano. Calculo yo que ha cambiado un poco el auto también y el trazado, obviamente, a lo que eras en el momento que corría. Sí, el auto, a ver, tal más o menos pareció a lo que corríamos cuando corría yo, pero sí el trazado. Pero lindo. Espero que se mantenga así el circuito para la fecha. Y bueno, acá lo vamos a pelear con Harry. ¿Con qué expectativa? Y siempre hay ganas. Si no, ¿para qué vamos a venir? ¿Y por ahí podés volver a prender el bichito o no? Y estamos con ganas y ya vamos a ver si vamos a armar algo. Bueno, lo mejor para regar. Dale, gracias papá.